¡Woo! Espera un punto rojo en medio de una tela Y noto lentamente como creo Y pierdo la paciencia y llega La parte de mi cara a la sal y vas Trozos de metal dispuestos a bajar Y ahora se supone que debo dejar La mente es el vicio de tu forma de decirme Que no hay nadie que te entienda Si voy esforzándome Por no caer en este Ataque nervios, fantástico misterio Fenómeno antinatural, eres argeno digno Ataque nervios, fantástico misterio Fenómeno antinatural, eres argeno digno Y ahora si no hay nadie que te entienda Es maravilloso, fantástico no es que te entienda Por no caer en este Y ahora si no hay nadie que te entienda ¡Vamos! dejarme nada claro, de perder la cuenta de las veces que morir, tan duelo de pensar que nada iba a ocurrir, que todo acabaría en un final, reír, con flores y palmadas, astos de reír, muchas felicidades, gracias por venir, dejo mucho suerte, colores y figuras en el tensión, ataque en el nervio, fantástico misterio, fenómeno antinatural, eres arte moderno ataque en el nervio, fantástico misterio, fenómeno antinatural, eres arte moderno ataque en el nervio, fantástico misterio, fenómeno antinatural, eres arte moderno ataque en el nervio, fantástico misterio, fenómeno antinatural, eres arte moderno ¡Gracias!